Buenos días con todas mis amigas cuponeras, ¿cómo están? Aquí antes de empezar el videíto les voy a dejar mi código de referencia de iVota para que si es que ustedes van a abrir por primera vez esta cuenta se registren con este código de referencia y bueno, vamos a comenzar. Les voy a enseñar cómo sacar nuestro dinero de la aplicación de iVota. Como pueden ver aquí tenemos muchas, muchas, muchas tarjetitas de gift card que nos pueden ayudar para sacar nuestro dinerito. También tenemos la opción de mandar a nuestra cuenta de Paypal o también si es que quieren pueden enviar a la cuenta de su banco. Yo la verdad a mí no me gusta mucho linkear ninguna aplicación a mi cuenta de banco por seguridad. Pero bueno, esta vez vamos a agarrar una tarjetita de Target. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el monto que se pone aquí en rojito que son $25. Después la aplicación nos va a pedir el password o nuestra contraseña con la que nos registramos al principio cuando descargamos esta aplicación. Entonces eso también tienen que tener muy en cuenta de recordar su contraseña. Vamos a poner nuestra contraseña y esto se va a ir cargando automáticamente. Como pueden ver aquí, este ya se cargó y dice que nos mandaron un correo. Este pues es el correo con el que ustedes se registraron. Entonces vamos a ir a nuestro correo electrónico en donde ya nos ha llegado nuestra tarjetita. Aquí hay una palabra que ustedes pueden leer al comienzo de todo esto. Dice Claim Gift Card. Vamos a presionar ahí y esto nos va a enviar a otra ventana en donde nos va a salir ya nuestra tarjetita de Target. Aquí en la parte de abajo de esta ventanita a mí me sale Add to, para mi wallet, adherir esto a mi billetera de mi celular. Yo tengo en este caso un iPhone y a mí siempre me gusta agregar mis tarjetitas a mi billetera que la tengo disponible en mi celular. Pues si es que ustedes solamente no tienen este teléfono y manejan otro, pues en su correo electrónico se va a quedar esta tarjetita y ustedes pueden reclamarla con una tarjeta física. Si es que quieren ver un video de cómo se puede pasar a las tarjetitas, estas que son así, a físicas, déjenme saber en los comentarios. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya servido muchísimo. Una vez más les dejo aquí mi código de referencia de Ibotta si es que ustedes quieren abrir una nueva cuenta. Y si la abren por primera vez, les van a dar 10 dolaritos en su primer proceso de recibo o cuando ustedes hagan su primer rebate. No se olviden también que tengo Fresh Rewards y también esa buenísima aplicación de Shopkins. Así que no se olviden, mis amigas, de pasar también a ver mis otros videítos. Aquí abajo les voy a dejar en la caja de información todos los links para que ustedes puedan ver estos videítos. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por verme. Adiós.